Vamos con una de las coreutas de la agrupación Mocal Siembra que nos va a contar un poco su experiencia desde que arrancó en la agrupación Mocal Siembra y su primer viaje con la agrupación. Buenas noches Mari, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches, muy bien. Bueno, ¿qué decir? Yo empecé este año, es interesante porque se trabaja mucho con armonización se armoniza continuamente se agudiza mucho la parte auditiva y aparte el grupo humano es excelente. Hay desde chicos de 3, 4 años que están entonando sus primeras notas sus primeras estrofas hasta, bueno, personas de mi edad todos somos bien recibidos y trabajamos en un ambiente de cordialidad de orden ensayamos mucho ensayamos 3 veces por semana y se hacen muchos sacrificios para poder viajar poder representar a la ciudad en distintos lugares del país hemos ido a Merlo San Luis hace unas semanas y ahora la semana que viene vamos a San Clemente del Tuyú a un encuentro muy importante también representando a nuestra ciudad invito a todas las personas que les guste cantar de distintas edades a que se acerquen a que pregunten a que hablen con nuestro profesor y pueden canalizar su vocación por el canto en esto muchas gracias bueno, muchas gracias Mari sí, la verdad que sí nunca es tarde y siempre estamos en un cambio continuo vivimos aprendiendo día a día así que desde ya están todos invitados bueno, muchas gracias Mari y qué más podés contarnos de tu viaje a Merlo la experiencia los coros bueno, es es un paseo no podemos negar y es un paseo pero es un paseo para el cual se ha trabajado mucho durante todo el año es un paseo en el que vamos a mostrar los logros vamos a no, no es una competencia es una muestra pero nos encontramos con otros coros que están en nuestra situación que han estado trabajando durante meses y y bueno y se aprende se comparte con otros coros los desechos ...y un gran amigo. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida, merecer la vida, no es callar ni consentir. ¡Gracias por ver el video!